bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras llegamos al tercer domingo del tiempo ordinario y vamos a empezar a escuchar con fuerza al evangelista lucas hoy la iglesia nos invita a esta proclamación del capítulo primero versículos 1 el 4 y capítulo cuarto versículos 14 el 21 del evangelio según san lucas primer momento lectura del texto ilustre teófilo muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra yo también después de comprobarlo todo exactamente desde el principio he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que he recibido en aquel tiempo jesús volvió a galilea con la fuerza del espíritu y su fama se extendió por toda la comarca enseñaban las sinagogas y todos lo alababan fue jesús a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre de los sábados y se puso en pie para hacer la lectura le entregaron el libro del profeta isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque él me ha ungido me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista para dar libertad a los oprimidos para anunciar el año de gracia del señor y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él y él se puso a decirles hoy se cumple esta escritura que acaban de hoy palabra del señor gloria a ti señor jesús en este domingo pidamos la presencia del espíritu santo en espíritu divino llena nuestros corazones con la fuerza de tu amor llena todo nuestro ser nuestro entendimiento con tu gracia hoy sintamos tu fuerza y que con tu capacidad y este donde el entendimiento podamos hoy comprender a jesús que se presenta como aquel que es en el cual se cumple esta promesa del profeta isaías que podamos escuchar esta palabra ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles encienden ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra volvamos a la mirada de nuevo el texto la lectura segunda tercera clara detalles contexto todos los elementos después recomponemos con la memoria el texto lo guardamos en la mente y en el corazón la mirada y la voz hace que este texto tome vida y el corazón reposa en el sentido más profundo qué dice el texto hoy tiene dos momentos el capítulo primero versículos 1 al 4 y capítulo 4 versículos 14 al 21 de qué habla la introducción qué personaje está hablando a quién le escribe qué detalles comenta y después dónde nos muestra el evangelista que llega jesús y qué hace está habla de la fuerza de quién de qué pasaje está hablando cuáles son las expresiones que nos habla de este jesús que toma la palabra y toma un pasaje cuáles son los detalles de este de este texto que toma jesús como siempre después de todo este primer momento que queda en la mente en el corazón segundo momento meditación los domingos anteriores con el bautismo del señor y después con las bodas de canada pues fue como unos textos que vinieron en como introducirnos después de la gran celebración de la navidad adviento navidad epifanía y hablábamos también las bodas de canada como era una forma de la manifestación de jesús ya con un acto concreto real delante de los discípulos ahora nos muestra la iglesia todo un recorrido de itinerario que este año nos va a proponer en el evangelista lucas médico amigo de pablo médico de profesión que nos muestra hoy en el primer capítulo de su escritura de cómo él como muchos otros han querido conocer los relatos de los hechos que se han verificado entre nosotros dice el evangelista y entonces él también después de comprobarlo todo exactamente desde el principio pues se ha resuelto escribirlos en su orden para que conozcan la solidez de estas enseñanzas que han recibido es decir lucas un hombre docto dicen que es el mejor griego en cuanto a escritura del nuevo testamento se presenta como un hombre que quiere ir hasta la raíz histórica de jesucristo de conocer los detalles de aquel de cual ha escuchado la predicación de pablo y de otros pero quiere llegar con una capacidad de ciencia de escuchar unos relatos que son de un hombre que verdaderamente vivió y quiere ir y comprobar a la fuente detalles ciertos de la vida de jesús ustedes y yo vemos que hoy en esta proclamación hay como dos momentos el primer capítulo primero versículos 1 al 4 y después capítulo cuarto en la mitad de esos dos están los relatos de la infancia de jesús que los hemos escuchado gran parte ahora en este tiempo de navidad ahora lo que vamos a empezar es como un ciclo de la lectura de lucas y nos interesa el testimonio de un hombre que ha puesto su inteligencia su formación y la corroboración que él hace y le ha escribido a un señor llamado teófilo que sirve de referencia como al escribe a alguien para indicarle la verdad de todo lo que se ha venido hablando de aquel que llamaban jesús que se ha presentado como el dios y salvador y en el cual ellos han creído y lucas viene a investigar y a redactar según unas fuentes claras que tuvo para que él y no sólo él sino toda la iglesia en los tiempos pues podamos conocer lo que jesús hizo y lo que jesús dijo la vida del redentor y por eso estos primeros versículos son tan importantes a los hombres y sobre todo en occidente en la forma de narración nos gustan muchas cosas de la historia de las fuentes y de todos los procedimientos para hablar de algo que efectivamente ocurrió claro aquí hay una historia de fe y de religión pero 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 lucas quiere llevar como una un riguroso forma de encontrar la verdad y y entonces va a las fuentes y narra lo que ha podido conocer es muy llamativo hoy situarnos en este comienzo en este prólogo en este es nuestra apertura que nos permite ver este este jesús histórico este jesús que verdaderamente existió y lo que dijo y lo que enseñó fue real y sigue siendo real porque sigue siendo nuestro jesús eterno presente y precisamente después de esta introducción pues lucas no lo presenta no como los otros evangelistas que marcos y y mateo después un poco como en la invitación a la conversión y después de presentarnos la 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 intervención del bautista aquí lucas directamente nos lo sitúa en galilea y empieza a decir que con la fuerza del espíritu su fama se extiende por toda la comarca lucas nos va metiendo en todo el actuar del espíritu del espíritu de dios en jesús y es en galilea también lo muestran los otros que empieza allí toda su su forma en su tiempo de formación pero aquí hay una cosa importante y es la fuerza del espíritu que está en jesús y entonces enseñaban las sinagogas y todos lo alababan y el primer acto más detallado es entrar a la sinagoga de nazaret donde se había creado ese pasaje lo conocemos ustedes y yo muy bien pero nos sirve siempre de inicio en lucas porque después de mostrar esta introducción teófilo y de cómo él ha hecho todo un proyecto claro un programa de buscar las fuentes y después de mostrarnos todos los relatos de la infancia pues no lo presenta ya adulto en galilea y puntualmente en su tierra nazaret y él la situación es como donde se había criado todos los sábados iban a la sinagoga pues entra ahora un hombre como jesús que tiene ya 30 años y toma el pasaje de los profetas normalmente se hacía una especie de liturgia la palabra como nosotros tenemos en la sinagoga los sábados donde se tomaba en texto de la torá explicado por un por un hombre preparado para ello y la lectura de los profetas la podía hacer un hombre mayor de 30 años en este caso jesús pues ya con toda la capacidad de esta de tener 30 años entra a esta sinagoga y con una diosidencia llamémoslo así toma un texto donde los que lo conocen desde niño están pendientes de esta proclamación de este profeta y toma isaías y entonces desenrolla y encuentra el pasaje donde está escrito el espíritu del señor está sobre mí acabamos de decir lucas empieza a mostrar como la fuerza del espíritu es donde donde está actuando ya en galilea y entra y la primera expresión es el espíritu del señor está sobre mí acuérdense que mesías es traducido en en arameo en hebreo es el ungido el ungido por el espíritu el cristo es el ungido las funciones del antiguo testamento sobre sacerdotes profetas y reyes pues había uno que sería el ungido por excelencia y ahí está aunque los de su tierra después no lo reconocerán el lucas nos muestra que que esta expresión clarificadora de quién es jesús se da ya en este primer pasaje él es el que tiene el espíritu del señor él es el ungido por excelencia el que ha esperado desde tiempos inmemoriales israel el que trae toda la fuerza de salvación de jesús y entonces el tomar este pasaje de isaías es todo una programa de salvación que sólo podía desarrollar aquel que era el espíritu el que tenía el espíritu del señor sobre el que el espíritu del señor había elegido a uno y en este caso dios verdadero para llevar a cabo todo un plan de redención y empieza a presentar unos detalles como me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres expresión clara en lucas pobres lo presentará mateo también con todo el sermón de la montaña también de de mostrándonos como la preferencia por los pobres pero recordemos siempre que pobres es todo aquel que pone la confianza en el señor sobre ellos viene toda la fuerza de redención los que confían y creen en el señor y después dice para anunciar a los cautivos la libertad viene verdaderamente a sacar de las esclavitudes a todos los cautivos sólo lo puede hacer el que tiene la unción jesucristo para anunciar para dar a los ciegos la vista viene a quitar una ceguera que es la ceguera que ha apartado a los hombres del camino de la voluntad de dios y eso lo tendríamos que tener siempre claro dice para dar libertad a los oprimidos vuelve a hablar de libertad oprimidos de muchas circunstancias por injusticias por situaciones de la vida jesús viene a dar libertad total a los hijos de dios y después dice y para anunciar el año de gracia del señor un perdón gracia tras gracia que trae jesús para todos los hijos de dios y vuelve a enrollar el libro y después de este programa que acaba de citar que será la vida de él la humilidad es nada más ni nada menos que se sienta y la todos con los ojos fijos en él y lo único que dice es hoy se cumple esta escritura que acaban de oír hoy el hoy de jesús el hoy de dios hoy entonces es muy llamativo hizo la proclamación todos los que lo escuchaban claro sabían que era el hijo de jose y de maría criados con ellos en esa en ese pueblo pequeño nazaret toma estas palabras y fuera de eso termina diciendo que esa escritura se cumple hoy con esa proclamación que él hace entonces queda todo el mundo como como a la expectativa imagínense ustedes todo como sería que el momento hagamos como una composición del lugar como la gente diciendo bueno y qué significa eso de hoy cómo así si si eso es un pasaje de isaías lo hemos escuchado pero por qué se atribuye jesús ese pasaje y sólo con decir eso ya está la humilidad porque la familia la desarrollarán sus tres años de vida pública mostrando cómo verdaderamente era el ungido cómo ha venido a dar la buena noticia a los pobres cómo ha anunciado a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista la libertad de los oprimidos anunciar el año de gracia del señor eso lo hará todos los días de su vida es decir esa palabra introdujo el obrar de jesús como el ungido del señor el que tiene todo el espíritu de dios y actúa acorde a ello y es la presencia de dios en el mundo es el anhelo que se cumplía en él ya se había formado 30 años al lado de jesús de jose y maría y había llegado el momento de presentar está este programa liberador del señor que ya estaba esbozado en isaías pero que claramente está aquí asumido por aquel que lo podía desarrollar y ese es jesucristo entonces la meditación en este domingo y para esta semana es este año vamos a escuchar a lucas y con lucas toda la misericordia del señor toda la bondad para con los pobres para los que sufren para dar la vista verdaderamente al que quiere ver en dios en la voluntad de dios para aquel que quiere salir de las esclavitudes y es todo un programa de liberación para este año para que los domingos sea verdaderamente encuentro de liberación con jesús encuentro de de quitarnos todas las cautividades que tenemos en el corazón es un encuentro con el único que tiene el espíritu de por sí el espíritu de dios y lo ha dejado en la iglesia con el único que es un eterno presente hoy se cumple esta escritura hoy hoy y cada que se proclama el evangelio es jesús hablando presente liberando sanando entrando en los corazones que lo dejan entrar y que lo dejan obrar aquel que puede quitarnos todo aquello que que nos tiene atados y que no nos da no nos deja ser felices en él por eso entendamos está este este adverbio de tiempo hoy jesús está aquí para nosotros todos los domingos y hoy la primera lectura también tiene que ver con pasar muy bonito de donde se leía la palabra después de que el pueblo había estado en el destierro y entonces pudieron proclamar la palabra de dios neemías en la reconstrucción del templo y todos eran felices porque escuchaban la palabra de dios aquí jesús entra y proclama la palabra de dios en los domingos en la eucaristía se proclama la palabra de dios y eso debería producir lo que en la primera lectura alegría gozo una esperanza y también un poco de admiración con escuchar este hoy de jesús la proclamación de la palabra es es dios hablando al corazón para entrar y quitar los nudos que nos de aquello que nos tienes cautivos de aquello que les ha nos ha quitado el sentido más profundo de la vida del mal que es el que nos ha dividido el corazón y la voluntad y él lo puede hacer él tiene él es el ungido el cristo el mesías lo ha hecho y lo sigue haciendo como ustedes y yo reconocemos este hoy de jesús en nuestra vida esa es la gran pregunta también para este domingo como lo dejamos ser ungido mesías salvador el cristo que definitivamente viene a darnos una nueva mirada quitarnos la ceguera que definitivamente viene a darnos un año de gracia en el señor que viene a dar la buena noticia el evangelio en él es la mejor noticia para los pobres tengamos o no tengamos dinero es el que tiene la puesta la confianza en el señor especialmente claro los que han sido oprimidos los que los que han sido maltratados en el mundo pues dios viene a levantarnos y a darles el respaldo pero que ustedes y yo hoy creamos que podamos comprender este pasaje que nos alegremos de esta forma como narra lucas y nos muestra que que verdaderamente él ha escrito todo lo que ha visto con las fuentes sólidas esto no es una enseñanza cualquiera es la de un hombre que creyó y que constató quién ha sido jesús lo que él dijo y enseñó cada domingo lo proclamamos pues abramos hoy el corazón dejémonos tocar por el ungido jesucristo hoy viene a liberarnos y a darnos el año de gracia del señor hagamos oración bendito sea señor por este domingo en que vienes a darnos tu respaldo tu presencia tu amor y tu gracia hoy te reconocemos como el ungido como aquel que tiene la fuerza del espíritu y el que nos ha liberado de todas las cautividades y las postraciones que no miremos más a ningún lado sino a ti señor que como los que de la sinagoga todos en este año tengamos los ojos fijos en ti permítenos no desviar la mirada queremos tener la mirada puesta en ti queremos creer sabemos que eres el único que tiene la palabra de vida eterna el único que definitivamente es un eterno presente porque te hallas en la eucaristía en la oración en los sacramentos en la misericordia que se hace con el hermano estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo este pasaje de esperanza que se ha proclamado hoy donde tú tomas el pasaje de isaías verdaderamente lo creamos y que en cada eucaristía se proclame a viva voz esta palabra y todos puedan creer en este contexto histórico cada uno dentro de sus cautividades y postraciones te presentamos todos los sufrimientos del ejército orante y de nuestras familias libéranos sánanos danos una vista y una mirada del espíritu para que podamos vivir este año de gracia en ti cuarto momento la acción después de este pasaje esta lectura a qué me mueve esta palabra no sólo en este día esta semana y este año en este recorrido de escuchada de lucas en los domingos si jesús me presenta su programa de liberación cómo voy a responder yo con un programa de seguimiento a jesús cuál es mi programa escuchar la proclamación hacer la lección divina con la palabra preparar la palabra antes de ir a la eucaristía constatar cada noche cómo ha sido mi vida en el día a día del seguimiento de jesús cómo va a ser el programa para nosotros este año y esta palabra como me ilumina que cautividad es tengo que poner a los pies de jesús que opresiones que maldades que así han dado en mi corazón que cegueras cada uno puede poner ahí en un examen muy personal señor los bendiga lo llene de su paz y su gracia en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén feliz día para todos gracias por los comentarios que ponen al final en el chat